Tú me tienes amarrado Tú me sueñas por ti Yo soy el muchacho que sueñas por ti Y si tú me quieres me siento feliz Y si tú me quieres me siento feliz Tú me tienes amarrado, me tienes apiciado Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratao Me tienes amarrado, me tienes apiciado Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratao Su cara, su boca, su risa, su voz Su cara, su boca, su risa, su voz Y ese cuerpecito me lo como yo Y ese cuerpecito me lo como yo Me tienes amarrado, me tienes apiciado Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratao Me tienes amarrado, me tienes apiciado Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratao Yo voy para ahí, yo voy para ahí, yo voy para ahí, yo voy para ahí, yo voy a hablar con mamá Que esa morenita, yo voy para ahí, yo voy para ahí Que esa morenita, me la voy a llevar Yo voy para ahí, yo voy para ahí, yo voy para aquí, yo voy para ahí Me tiene amarrado, me tiene apiciao, tú me estás volviendo loco, me tienes embarazado Qué linda te ves con tu caminar, quisiera decirte que te quiero amar Me tiene amarrado, me tiene apiciao, tú me estás volviendo loco, me tienes embarazado Me tiene amarrado, me tiene apiciao, tú me estás volviendo loco, me tienes embarazado Como decía mi tío Perico, suéltame mamacita que me he borrado un rato Me tiene amarrado, me tiene apiciao 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 Tú me tienes amarrado Tú me tienes amarrado